Esas fueron nuestras vacaciones en Egipto Lenny comió comida envenenada Y esas en París Volvió a comer comida envenenada ¡CHOCOLATTE! ¡Oh cielos! ¡Una lista de compras flotante! ¡Nadie! ¡Por favor! ¡No! ¡Soy un hombre! Y ahora, Lenny habla de la pluma ¿La mayonesa es un instrumento? ¿No tienes otro lugar donde decir tus estupideces? No, hoy no Entonces, ¿dónde está mi colchón viejo? No te preocupes, Lincoln Yo también me encargué de eso personalmente ¡Lo llevé al basurero! ¿Acaso estás loca? ¡Todos mis cómics están allí! ¿Qué? ¿Nunca has oído hablar de un estante de libros? ¡Noooo! Tu señorita, podías tener un mejor higiene dental ¿Yo? ¿Yo? ¡Pero mis dientes están bien! ¿Ves? Un poco de pasta dental y tus dientes lucirán tan bien como los míos Este es el cuento del niño feo Una vez hubo un niño tan feo Pero tan feo Que todos se murieron Fin No me ayudó en nada ¿Qué le pusiste a mi bebida? ¿Es Gus Juegos y Comida? No, es Lenny ¿Es Gus Juegos y Comida? No, es Lenny ¡Ha hablado la caracola mágica! ¿Lo estás sintiendo ahora, señor quejón? ¿Lo estás sintiendo ahora? Pero no te preocupes En caso de que nos separemos Hice esto por si extrañas mi compañía ¡Hey! Sí, claro ¡Buen intento, Lisa! ¡Buen intento, señorita Alien! Hola, disculpe ¿Vente de guitarras? ¿Cómo que no debo mirar esto? No siempre me asusto con las películas de terror ¿Qué tal si Clyde es un robot? ¿Qué tal si Lori es un robot? ¿Qué tal si Charles es un robot? Y aquí colocaría mi trofeo ¡Si tuviera uno! ¿Gorda malvada? ¿Es en serio, Lana? ¡No! ¡Lori! ¡Espera! ¿Pero qué? ¡Gorda malvada! Yo no me veo así Te reto, hombre corazón ¡Ah! ¡Laycool tiene barba! ¿Quiénes son ustedes? ¿No te encanta? ¡Ah! ¡Me da algo de comezón! ¿De qué está hecho? ¡Cejas! ¡Ahí lo tienes, hermanito! ¡Ah! ¡Un gorila de verdad! No, no, no Espera, esto no es lo que piensas Esto es un gran malentendido Debes creerme Yo, yo... ¡Escúchame! ¡Te digo que me escuches, Lucy! No queremos más en eso Entonces, creo que no tengo más remedio que ofrecer una recompensa ¿Estás bromeando? Un sándwich ¡No es un sándwich! ¿Esperas que me rompa la espalda por un sándwich? ¡Es el sándwich! Como sea, tenemos un refrigerador lleno para... ¿Comer? ¡Espique para parachoques! ¡Checado! ¡Presión de neumáticos! ¡Checado! ¡Bien! Muchas gracias a los fanubers implicados Dejaré aquí abajo, en la descripción, sus canales para que puedan ver su contenido y suscribirse Bien Y ahora sí ¡Humor de sombra! ¡Más bloopers! ¡Disfruten! ¡Lucirán tan bien como los míos! ¡Sí! ¡Es el sándwich! La cara de maldita de este niño ¡No, Dios! No sé si no se me entiende o se me trajo la lengua ¡Pues bueno! ¡Ehm! ¡Mmm! ¡Nada! ¡Colejo! Probando el efecto de audio, no creo que este no va a ir Aprovechando que estoy grabando Estuve buscando comis de Draugh House para grabar Y la mayoría de eso que me quisiera sacar los ojos con un alicante ¡Dios! ¿En qué están pensando cuando dibujan? ¡Aaah! Esto ya es demasiado ¿Qué le pusiste a mi bebida? ¿Tú qué? Es que usted me pidió un par de cubitos de hielo Y yo solo le di uno ¡Ay, es un clásico! ¿Te gustan los cangreburguers, cierto? ¡Ah, perdón! ¡Ah, es inevitable! Soy inevitable ¡Fue, me rapeé las cejas por ti! ¡Auxilio, banda! Hay ojos debajo de mi cama Yo solo quería comerme esta paleta Esto no es un meme ¡Me ayuda! ¡Te reto, hombre! ¡Corazón! Esto sería algo así como El corazón de tu crush Y tú, güey ¡Te reto a amarme! ¡Puta! ¡Qué ofertón! No, es Lenny Aguanta, güey Yo no sé silbar ¡Matenme! ¿Esperas que me rompa la espalda por un sándwich? ¿Sándwich? Espero que no se escuche el ruido de la lluvia de fondo ¡Claro, la lluvia de fondo! ¡Ay, todos los carlos de corazón! Yo no sé silbar Gracias.